Hola, ¿qué tal? Soy Luis De Llano. Esta es la segunda parte del anecdotario El Umbral, quitácora de mi autoexilio. ¡Bienvenidos! Esta pandemia ha significado un cambio a nivel generacional. ¿Cómo era la normalidad en tu generación? Mi generación fue de las últimas en salir a la calle sin tener miedo. Brincábamos charcos, nos veciamos en columpios de metal oxidado, tomábamos agua de la manguera en el jardín, no usábamos cascos ni bloqueadores solares, teníamos tres meses de vacaciones. Los conflictos se resolvían con un ping-pong papás. Las canicas, los trompos y los yoyos eran tesoros invaluables, las muñecas no hablaban y los pastelillos eran de lodo, el perro amigo no tenía correa y la tiendita de la esquina donde con unos cuantos pesos de domingo podías comprarte unas bolsotas de dulces y golosinas que te comías en unos cuantos minutos y no te pasaba nada. Fueron tiempos de Martínez, de Teatro Fantástico de Cachirulo, del tío Herminio de Cricri, de inventar nuestros propios juguetes. Compartíamos una Coca-Cola de cristal de boca en boca después de la cascarita y con cuatro piedras y una pelota durísima de cuero armábamos tardes de gloria o derrota en la tierra suelta de un parque o de coladera a coladera en cualquier calle de la colonia. Para ir a la escuela tomábamos el camión y lo esperábamos en la esquina, cargados hasta el tope de libros con una mochila en espalda. Nuestros amigos eran la palomilla de la cuadra. Para salir a la calle bastaba un chifrido, un grito o a veces una piedrita en la ventana. Teníamos amigos que nos veíamos cara a cara, día a día, sin necesidad de hacer una cita. El bullying no tenía ese nombre y se resolvía a puñetazos y sin llorar. Aprendimos las palabras prohibidas y los tabús más impensados de los hermanos más grandes, de nuestros amigos o de nuestros primos y tíos mayores. Mientras más escargo mis recuerdos, más extraño mi infancia. Cuando era niño quería ser grande y ahora que soy grande, lo que más quiero y añoro es esos tiempos dorados de mi niñez. A nivel tecnológico se habla de una nueva revolución que la pandemia ha acelerado. ¿Cuál es tu visión al respecto? No cabe duda de que así como en la historia se divide la evolución cultural del ser humano en periodos como la edad de cobre, de bronce y de hierro, y en etapas como la edad antigua, moderna y contemporánea, nuestros tiempos están marcados por la llegada de la cuarta revolución industrial, también conocida como la revolución web. La primera noticia de la invención de una red de comunicación aplicada a un grupo de ordenadores militares nos llegó allá en los años 60's, 10 años después surge el concepto del networking. En los 80's nace la palabra y el concepto internet, y en los 90's se anuncia el surgimiento de la World Wide Web y el primer buscador de sitios. Ya en pleno tercer milenio, mi generación y las posteriores nos pudimos subir al tren de los cambios tecnológicos. Nacen los niños de este siglo a quienes se les denomina Alpha Kids, quienes ahora son considerados los nuevos nativos digitales, pues para ellos las redes sociales, las plataformas de los más variados contenidos y el conocimiento de casi cualquier tema a través de los buscadores web es parte de su cotidianidad, educación, desarrollo y ecosistema social. Esta nueva generación está en la edad previa a la adolescencia y son quienes tendrán que afrontar el dilema que representa la revolución web 4.0. Posee la integración total de cualquier actividad humana al entorno digital, lo cual implica aspectos como la evolución de la inteligencia artificial, la conectividad expandida en todos los niveles de interacción humana como el social. Los objetos más cotidianos estarán conectados a la red a través de sensores que analicen las necesidades particulares de cada usuario. Platícanos del efecto mariposa, la comunicación chatarra y su impacto en estos tiempos de pandemia. El efecto mariposa está basado en el proverbio chino que expresa que el leve aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Y este orden de ideas me hace pensar que hasta nuestros actos más impensados y aparentemente sin consecuencias como no separar la basura reciclable tienen un impacto planetario. Y para muestra de ellos basta observar las grandes islas de desechos plásticos que cubren nuestros océanos. Hablemos también de desechos tóxicos que contaminan nuestro entorno y con ello me refiero a la basura mediática que desde hace mucho tiempo crea grandes islas en el océano de la comunicación masiva. La peor epidemia de la sociedad de la información en donde todos estamos expuestos al efecto mariposo de la prensa amarillista es la noticia chatarra. Sin lugar a dudas vivimos días difíciles y estamos en el vórtice de un huracán mediático. Los comunicadores tenemos que ahora más que nunca ser congruentes con nuestra responsabilidad, con la sociedad, pero sobre todo con nuestra profesión e integridad. No es lo mismo un paparazzi que un paparazito. Háblanos del Orbix y por qué es importante retomarlo en estos tiempos. Hace casi tres años nació la idea de escribir sobre la ciencia fusión, un género que combina idealmente la ciencia ficción y la realidad aumentada por sus avances de la tecnología, o sea, la fantasía de la tecnología. Y así surgió mi libro El Orbix, Crónicas del Mañana de Hoy, un relato retrofuturista que finalmente publiqué como propuesta literaria en el año 2018. Siempre he sido fanático de la literatura de ciencia ficción y de autores como Julio Verne, Isaac Asimov o Ray Bradbury, pero también de hombres de ciencia y visionarios como Da Vinci, Tesla, Stephen Hawking o Elon Musk. Y en un impulso por dejar testimonio de mi propia visión de un mañana ideal, pero también con tintes caóticos, escribí algunas ideas basadas en estos grandes maestros y autores que ahora, dos años después de la publicación de algunas de las imaginarias predicciones escritas por mí, me causan no solamente un déjà vu, sino algo más que escalofríos, pues cada idea de que el futuro no solo nos alcanzó, sino de que ya nos está superando. No cabe duda de que ahora que releo lo que escribí hace ya algunos años, me resulta no solo asombroso, sino hasta cierto punto estremecedor y espeluznante. Y me detengo a pensar en que quizás el futuro sea una forma algo cruel y material de resumir nuestra existencia en valores numéricos y en datos binarios. Platícanos acerca de la ley de Morphe y qué tiene que ver con nuestro presente y futuro. Para mi sorpresa he podido constatar que la realidad siempre supera a la ficción. Y en estos días de contingencia planetaria, tal parece que el tiempo dio un salto cuántico, disruptivo que cimbró todas nuestras construcciones culturales. Y como humanidad nos está demostrando que el mito de nuestra supuesta superioridad como especie es tan solo un reflejo de nuestra propia soberbia histórica. La idea de que los seres humanos de este tercer milenio avanzamos rápidamente hacia una nueva era de evolución y desarrollo, cimentada en el cambio tecnológico y en nuestra capacidad de innovar, transformando nuestro entorno. Y bajo este esquema pensamos equivocadamente que estamos creando el futuro. Nada más lejano a la realidad. Podemos seguir inventando o imaginando un futuro potencialmente perfecto basado en proyecciones y estadísticas, pero lo que no tomamos en cuenta es que si algo nos define como seres humanos es precisamente el hecho de ser imperfectos. En todo caso, lo mejor que podemos hacer es tener muy claro cuál es el futuro que no deseamos y tratar de evitarlo. Como lo expresa la ley de Murphy, si existe la posibilidad de que varias cosas vayan mal, la que cause más prejuicios será la única que vaya mal. Que llevado a lo más cotidiano se comprueba con el hecho de que un pan siempre caerá con la cara que contenga la mermelada hacia abajo. Creo que en este 2020 a la humanidad se nos cayó el pan con mermelada con la cara hacia el suelo. Y de todos los posibles escenarios en donde a la humanidad antes del COVID-19 no hubiera podido ir mal, tal parece que con todo y la ayuda de la inteligencia artificial, la peor de ellas, la peste o pandemia ocurrió en el momento más inesperado, poniendo descubierto la fragilidad de nuestros sistemas políticos, económicos, sanitarios y muchos etcéteras más. Pero sobre todo la falta de prevención y estrategias globales ante una amenaza que como la pandemia ha significado para muchos el fin de la globalización y el invierno del neoliberalismo. El filósofo Federico Nietzsche, en su obra Así hablaba Zaratustra, auguró al expresar que en el presente no existe, ni ha existido ni existirá jamás, puesto que solo es el punto de encuentro en el que convergen el pasado que se llevó consigo buena parte de lo que ya no somos, pero fuimos. Y ese futuro incierto y contingente verdadero señor de nuestras vidas es aquel que condiciona nuestros actos. El futuro inmediato también puede ser una mera proyección a priori de nuestros temores y esperanzas y varía mucho de acuerdo con el estado de ánimo en que nos encontremos. Hay que escuchar a los especialistas. Y en este sentido tuve la oportunidad de conocer algunas opiniones al respecto en una reseña de un seminario a través de la plataforma Zoom. Este encuentro digital que no podía haberse realizado de otra forma, y este es el signo de nuestros tiempos, se llamó Nueva Normalidad y Reingeniería Social. Y en él me llamó mucho la atención que todos concuerdan en que todo parece indicar que el proceso de aceleración digital que define a esta nueva era post-COVID-19 traerá cambios significativos en las relaciones sociales en el mundo entero. No solo en las aulas digitales, sino en actos que en el pasado hubieran sido cotidianos, como ir de compras al supermercado, transportarse ya sea en coche o en el sistema colectivo, o viajar en avión, hacer una cita con el médico, organizar una comida dominical o incluso realizar una operación bancaria o cualquier trámite burocrático. Por supuesto, el home office, las reuniones virtuales, la enseñanza a distancia, el e-commerce y el poder de la sociedad digital en cuanto a la información y opinión en todos los ámbitos, dejarán secuelas en esta era de la residencia que iniciaba ya en el pasado 2020, aun cuando no existía una vacuna aprobada ni una fecha probable o creíble para que esta pesadilla sanitaria termine completamente. En el ámbito de la cultura, el entretenimiento y el espectáculo, no solo el futuro sino el presente, no solo son inciertos sino hasta cierto punto muy negros. Pese a todos los esfuerzos que el medio del entretenimiento, los artistas de todas las disciplinas y los deportistas de cualquier especialidad, por permanecer activos, vigentes y solidarios con el público, lo cierto es que nada puede sustituir un concierto en vivo, un partido en directo, una representación teatral o el simple hecho de ir a una sala cinematográfica para ver el estreno y no la repetición vía streaming de un buen film. Bueno, pues ustedes que opinan, no dejen de pensar, de buscar, de leer y escriban sus comentarios. Nos vemos en el siguiente videoblog, soy Luis de Llano Macedo y les doy las gracias por su atención.